Música Música Pues hemos venido a Santa María del Páramo y venir a Santa María del Páramo hay que venir a la Zíngara y venir a hablar con Santos, aunque solo sea hablar un rato con Santos, ¿verdad? Buenos días, ¿qué tal? Hombre conversador y muy buen entendedor de lo que es el buen comer y el buen disfrutar de unos momentos aquí, ¿no? Sí, hombre, hay que estar preparados para todo y para entretener y agradar a la gente y que la gente pueda comer bien y venga más veces, una vez solo. La Zíngara es un punto de referencia para la gente que conoce un poco lo que es comer bien, venir a Santa María del Páramo y venir a disfrutar de qué es lo que no nos podemos perder en la Zíngara. Hombre, aquí hay un arroz como gabante con carabineros muy bueno, hay buenos pescados, buenas carnes, embutido bueno, como en casi todos los sitios que se den un poco de nombre, tienen calidad. Eso es lo que tenemos así un poco especial, tenemos una parrilla inmensa ahí con unos jamones ahí colgados que dicen, oye, venir aquí a probarnos, pero si queremos también hay un menú del día, ¿no? Sí, de lunes a viernes tenemos un menú de 12 euros con café, los sábados de 16 y los festivos y domingos a la carta. A la carta, a la carta que podemos disfrutarla aquí, podemos disfrutarlo en el nuevo comedor que vamos a estar visitando y en tiempo de verano tenemos una terraza magnífica. Sí, lo más fuerte es la terraza, claro, porque el verano sin querer la gente sale, no se queda en casa. Claro, es una pasada, es una pasada y aquí luego en el verano siempre tenéis actuaciones y siempre tenemos algún motivo por el cual venir a la Zíngara. Como por ejemplo es ahora, este fin de semana que viene que ya estamos aquí, el día 15 es muy especial aquí en la Zíngara. El día 15 celebramos lo de los enamorados con música en vivo y el día 22 carnaval. Carnaval, o sea, todo seguido, todo seguido. Música en vivo de además alguien que lo hace muy bien, ¿no? Sí, Diego. Su teclado, su voz. Diego que es el que canta en cañón, la orquesta buena que hay aquí en Santa María y el chico pues en invierno pues hace alguna cosa de estas. Aquí venimos el día 15, sábado de febrero y ¿qué venimos? ¿A un menú cerrado o a un menú abierto? ¿Cómo lo tenéis preparado? Normalmente lo hacemos con carta y el día de carnaval lo que hacemos es menú para grupos. Es decir, que ya lo tenéis un poquito preparado de otras ocasiones. Sí, de otros años. Aquí venimos y venimos la pareja, venimos un grupo de amigos, siempre hay algo especial porque yo he venido el día de enamorados aquí y siempre hay algo especial, un pescado, una carne, un detalle para ese día. Algo de marisco, siempre hay algo para que ese día la gente disfrute. Disfrute de una forma especial. ¿Con qué acompañamos normalmente los productos? ¿Algún vino que ha referencia? Nosotros recomendamos vinos de la tierra, de León, pero bueno, que quiera un Rioja, un Rivera también los hay. Bueno, pues ya sabemos, punto de referencia súper importante en la Zíngara. Cualquier día de la semana, cualquier día del año, pero tenemos unas citas muy especiales ahora. Día 15 de febrero, tomen nota, San Valentín. Día 22 de febrero, carnaval. Días grandes para venir a disfrutar. Oye, hablando de todo, hoy por ejemplo, un día de diario que tenemos hoy de menú. Sí, pues hoy hay unas alubias muy ricas de la tierra, blancas, con papada de cerdo y después hay una ensalada muy rica, un plato de espárragos y unas lentejas estofadas. O sea, que aquí es para todos los gustos. Y luego de segundo es una carne, un pescado. De segundo hay una merruza a la cazuela, una alubina a la espalda, después hay costilla de cerdo a la parrilla o un entrecó a la parrilla. Y eso lo tenemos en el menú. En el menú, sí. Quiere decir que si salimos a la carta ya entonces nos vamos de este mundo, ¿no? De carta ya hay de todo. Pescaos, carnes en abundancia y bien. Siempre tenemos una buena carne entre semana, un fin de semana con productos muy especiales, con un buen marisco que también podemos disfrutar. Tenemos productos de huelva los fines de semana. Y gamba, carabinero, algún día en Écoras, depende cómo esté el precio del marisco. Yo de todas formas les recomiendo que reserven porque, bueno, hay mucho espacio, pero también es un sitio muy interesante. A esos dos días se suele llenar, se suele llenar. Bueno, pues nada, aquí les estamos esperando. En la Cíngara, Santos, un buen punto de referencia para disfrutar. Bueno, pues estamos otra vez en León 3D. Digo otra vez porque a mí me encanta venir a hablar con Jesús. Jesús Fernández, que estás aquí al frente desde hace siete años. Sí, señor. Innovando continuamente. Oye, esto comparado con lo que había cuando empecéis hace siete años, hay diferencias, ¿no? Imagínate, mucha diferencia, sobre todo en velocidad, calidad, fácil manejo ahora de las máquinas, que son muy parecidas a impresoras de papel. Es una gozada. Y esta serie profesional que tenemos ahora, pues bueno, con muchas novedades, sobre todo en materiales, en volumen y ahora lo vemos. Yo estoy viendo y dándole vueltas a esta pieza porque esta es una pieza que ha salido de una impresora de estas. Esta es una pieza que para un taller mecánico le vendría fenomenal, que debe ser algo para ajustar. Sí, esto es una junta y esta pieza en concreto es muy novedosa. ¿Por qué? Porque es un material que manteniendo la forma resiste golpes y resiste presión. O sea, no hay ningún problema de darle toda la presión que queramos a esta pieza que no se va a romper. Esto es una novedad nuestra de este año. O sea, que es que antes el material era rígido y si, claro, le dabas un golpe o sufría alguna torsión, cascaba. Eso es. En impresión 3D siempre hemos tenido ese problema. Hay materiales flexibles, por ejemplo, esta gomita azul que tengo aquí. Es una goma flexible. Sí, como si fuera un caucho de un arroz. Eso es. Y también hay materiales rígidos. Perfecto. Pero no teníamos un material que, siendo rígido, resistiera golpes e impactos. Y ahora lo tenemos. Lo lanzamos este año y este es un material como este. Este sí que es rígido, no es como este, que este se achucha, sino que es rígido y que sí que resiste cualquier torsión y cualquier... Esto resiste cualquier torsión, cualquier golpe. Fíjate que si yo hiciera esto con un material rígido, de los que teníamos hasta ahora, esto se hubiera roto. Para los usuarios de impresión 3D, el PLA, BS, PET, todos estos materiales comunes, al hacer así se rompen. Pero este material... Y esto también es un producto, el material que está hecho es un producto que vosotros comercializáis. Efectivamente. Esto es una novedad de León 3D. Es exclusivo. Esto no existe en el mercado. Lo vamos a lanzar nosotros ahora. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a que ustedes conozcan un poquito lo que hace en León 3D. Estos son los productos más comerciales. Estamos hablando de una gama normal. Bueno, esto físicamente es esta, pero luego hay varios modelos y varias versiones. Eso es. Esta es la pequeña. Este es el modelo pequeño de nuestra gama profesional, que es la máquina que utilizan dentistas, talleres para hacer sus repuestos. Una máquina que imprime en un material y con una calidad bastante alta. Que podría hacerlo en este material o en este, ¿no? Efectivamente. Y luego esta otra ya, que vemos, que tenemos aquí una pieza ya de un cierto volumen. Sí. Acabó, mira, ya acabó la pieza. Efectivamente. Esto es una máquina que además de imprimir todos los materiales que imprime la otra, lo hace de forma más rápida, más precisa. Y la grandísima ventaja es que tiene doble cabezal. Ajá. Esto es una novedad también. Podemos mezclar materiales en una misma pieza. Es decir, puedo meter rígido y flexible. Efectivamente. Exterior flexible, interior rígido, por ejemplo. Para una junta. O mezclar varios materiales en la misma pieza o hacer dos piezas a la vez. Porque esta máquina puede hacer eso también. O dos colores. O dos colores diferentes en el mismo material o diferentes. Efectivamente. Cualquier combinación. Esta es la Leon 2X, que es nuestro caballo de batalla ahora. Una máquina súper competitiva en el mercado. Que estamos ahora instalando mucho en universidades, hospitales, empresas grandes, referentes como nuestros partners conocidos como son Guyon o Michelin. Que son con los que trabajamos día a día. Una cosa que me preocupa. Yo como usuario normalito. Yo se encender y apagar el ordenador, poner en marcha mi impresora y demás. ¿Yo sabría utilizar una impresora de estas? Tú sabes utilizar. Hace cuatro años me hubieras preguntado. Te hubiera dicho que bueno. Pero ahora sí. Ahora sí. Estas máquinas, cualquiera de nuestra gama profesional, se utiliza casi como una impresora de papel. O sea, la máquina detecta el material que le meto. Pone la pieza en marcha. Se nivela ya sola. Hace todo lo necesario para imprimir sin problema. Pero, ¿cómo paso yo un diseño plano ahí? ¿Vosotros me enseñáis un poquito todos los pasos? Nosotros te enseñamos. Con cada venta nosotros ofrecemos siempre una formación gratuita y de iniciación. Y ahí te enseñamos a lanzar tus modelos a la máquina y a convertirlos en volumen. Fíjate la cantidad de cosas que podemos hacer. Fíjate qué curiosidad esta pieza que sale así de la máquina ya. Es una gavisagra que no tiene ningún montaje. Esto sale así, efectivamente. Esta también es una pieza muy llamativa. Que se mueven las patas y la cabeza. Esto también los niños. Y eso todo sale hecho. Esto sale impreso así y luego tiene la forma. Las patas están unidas y coge movilidad. Es increíble. O sea, esto es una de las cosas que se puede recomendar perfectamente a un centro escolar. Tener una impresora es una parte, un valor añadido que se le puede dar a los chavales. Los chicos con esto desarrollan inteligencia espacial, etcétera. Alucinante. A nosotros nos enseñan las formas que hacen ellos. Porque el software de diseño también cada día es más fácil de utilizar. Claro. Aquí vemos toda la cantidad de piezas pequeñitas. Fíjate, desde una torre Eiffel a cualquier elemento articulado que podemos crear, diseñar, montar. El límite lo pone la imaginación de cada uno. Jesús, tenemos que seguir viniendo a verte. Genial, encantados estaremos. Aquí les esperamos. Os traigo otra recomendación de cara a la noche de San Valentín. Una cena para dos personas en el restaurante Bodega Regia. Un restaurante que nos han dejado por aquí un poquito ese menú que tienen preparado para ese día. Y desde aquí ya veo las croquetas de Ana. Tenéis que probarlas porque están buenísimas. Además, en Bodega Regia, ya sabéis, todo cocina casera. Un menú disponible además para el día 14 y el 15 de febrero. Por si alguno del 14 no puede, que sepáis que también se puede ir el día 15. Eso sí, previa reserva. Tres días antes y bajo disponibilidad. Os dejo el teléfono a apuntar 987-213-173 o también se puede reservar a través del correo posada arroba regialeón.com. De verdad, cocina 100% casera y además tienen un hotel al lado que, bueno, siempre se puede complementar una cosa con la otra. Bueno, pues si hablamos de San Valentín no podemos faltar una cita con las flores. Y una cita con las flores en la zona centro es Ijar. Buenos días. Buenos días. ¿Cuánto tiempo de Ijar ya aquí en León? Pues creo que este año hace 30. 30 años. Nosotros hemos visualizado muchas veces Ijar cuando subimos por Padre Isla al final a la derecha, que es donde siempre ha estado ubicado. Y ahora aquí estamos muy céntricos, estamos enfrente de la plaza de Colón, del mercado de Colón, donde los martes y los viernes hay mucho movimiento. Pero movimiento hoy aquí porque San Valentín llama a las flores, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que pide la gente en San Valentín? ¿Ramos, centros, detalles, la flor sola? Yo creo que de todo. Un poquito una flor sola, un ramo, depende para quien sea porque es el día del amor, pero lea el amor y la amistad. Entonces, si es para compañeros de trabajo puede ser un pequeño detallito, una florecita, para tu pareja un buen ramo, bueno, depende del presupuesto. Y luego, ¿qué tipo de flor es la que más se sabe? Porque aquí tenemos las rosas, que eso ya es la clásica, clásica. Pero, ¿qué otras variedades hay que llamen la atención y que digas, oye, pues ahora se está poniendo muy de moda esto? La rosa es el clásico de San Valentín, pero hoy en día también están muy de actualidad todas las flores silvestres, ramos pequeñitos, ramos frescos, ramos románticos. Entonces, San Valentín ya es cualquier flor. Y luego ya, ¿qué es la recomendación que tú darías a alguien que reciba un ramo para que se conserve más tiempo, que se conserve con buena vista? Que utilice el agua muy, muy fría, que la cambie cada dos o tres días y cada vez que cambie el agua corte un poquito para que las flores vuelvan a beber. Importantísimo el agua muy fría. Y eso que... Incluso un poco de hielo. Y eso que antes yo he visto en alguna ocasión que decían, le he hecho una aspirina. Nada, la aspirina ya ni para la cabeza. A las flores tampoco se sienta bien. Bueno, nosotros estábamos hablando que Ijar está en Padre Isla al final. Allí podemos hacer y ver todo lo mismo que tenemos aquí, lo tenemos allí. Podemos hacernos pedidos. Porque es más grande, el local es mucho más grande, entonces puede haber incluso más exposición. Vosotros utilizáis, hoy estamos hablando del encargo particular, pero vosotros hacéis más cosas que esta flor particular de venir a encargar una rosa. Como una rosa. Hacemos decoración de eventos, nos dedicamos mucho a la hostelería, decoramos bodas, todo tipo de celebraciones. En todo lo bonito estamos nosotros. Bueno, y también en lo triste. Ya, bueno, por desgracia las flores se utilizan para las dos partes, ¿no? Para la positiva y para la menos positiva. Pero yo ahora, por ejemplo, yo tengo una celebración en casa porque tengo, bueno, pues una cosa muy especial. Porque ahora las casas se utilizan mucho para hacer las celebraciones en vez de salir a la calle. ¿Vosotros os encargáis de decorar un domicilio? Sí, sí, podemos ir perfectamente a decorarlo. Un poquito, una gran decoración, lo que demande el cliente. Podemos hacer unos centros, unas presentaciones para tener a la entrada y luego en las mesas. Sí, sí. Incluso utilizar parte de la vajilla de esa misma casa y decorarlo con nuestras flores. Sí, sí, sí. ¿Qué recomendaríamos para poner en una mesa, una mesa de una celebración especial? Puede ser San Valentín o puede ser una primera comunión o un cumpleaños familiar. En una mesa, ¿qué flor tiene que haber? ¿Algo que no huela mucho, dicen? Exactamente, que el olor no sea demasiado fragante para que no perturbe los olores del menú y que sea bajito para que no moleste a la vista. Claro. ¿No tenemos ningún problema en decir, oye, hazme un ramito pequeño porque tengo mi presupuesto pequeño? No, incluso una rosita, un par de rosas, no, no. Ningún problema. Con un osito de peluche, con cualquier detalle. Sí, porque yo estoy viendo que aquí tienes un montón de complementos, no solamente es la flor, la planta. Sí, ahora mismo estaba haciendo un pequeño arreglito de una planta, una cúpula, que también está muy de actualidad, una cúpulita con unas rosas preservadas, así el amor eterno que simboliza. Pequeños detalles también. Bueno, pues repetir la dirección. Estamos en el número 23 de la calle Roa de la Vega, pero también estamos en... En Padre Isla 132. Padre Isla 132, en Ijar. Tenemos decoración floral de todos los estilos, jardín al domicilio o para llevar el rabito en la mano. Y también los buenos consejos que dais, ¿no? Sí, claro, como buenos profesionales. Señores, aquí estamos disfrutando. En Roa de la Vega número 20 tenemos una cita súper interesante, súper dulce, con Juanjo, nuestro colaborador de forma habitual. Y sobre todo de fechas muy especiales, ¿no? Sí, sí, las fechas puntuales nosotros intentamos que la gente esté en ello. Bueno, pues venimos una vez más a ver a Juanjo, a la confitería Alonso, que no nos confundamos. Estamos aquí al lado de la plaza del mercado de Colón, que los martes y los viernes esto es una locura, ¿no? Sí, sí, sí. El mercado da mucha vidilla estos días a la zona y, bueno, siempre es de agradecer que haya más público, por supuesto. Por supuesto que sí. Pero si no hay mercado, el agradecimiento lo tenemos con Juanjo, que siempre nos endulza el momento. El momento que ahora lo tenemos aquí al lado, que son las festividades San Valentín. El fin de semana que viene, esto hay que empezar a preparar cosas especiales, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, por supuesto. Es un día que, bueno, las parejas lo tienen un poco señalado ahí en el calendario. Y nosotros, para esta ocasión, elaboramos, aparte de los dulces clásicos, una tarta especial, especial por la forma que es un corazón. Y luego, bueno, básicamente es hojaldre con crema al horno, la nata y las fresas. Es muy simple, pero muy, muy, muy buena. Es que no hay que decir nada más. Que es buen producto y a disfrutarlo, ¿no? Sí, sí. Para hacer una cosa bien hecha no hace falta complicarse demasiado la vida. Alonso tiene abierto, como siempre, de martes a domingo. Cierto. Aquí no falta nada más que un par de días al año para hacer ese descanso que el cuerpo pide. Y otra vez aquí, al tajo, a seguir haciendo todos los días, pues, elaboraciones como las que vemos aquí, ¿no? ¿Qué es la especialidad que pudiéramos decir que tiene Confiteria Alonso? Bueno, hombre, todo va por fechas, porque acabamos de pasar la Navidad y nosotros elaboramos 11 variedades de turrón. Todavía tenemos aquí mostras. Ahí hay turrón que se está vendiendo todavía porque la gente lo pide. Ahora para San Valentín lo que comentábamos, la tarta y a continuación vienen los carnavales. Nuestras orejas y nuestro bollo de carnaval. Ya empiezan a verse aquí las orejas de carnaval y esto que es como una mantecada grande. Sí, básicamente es una mantecada. Eso solamente es azúcar, harina, mantequilla y huevos. Y una elaboración, a ver, lleva su tiempo y eso hay que... Luego el resultado final se nota. Esto no es un bizcocho-bizcocho. Esto es otra cosa más esponjosa, más especial, más delicada. Es una mantecada. Esto es un regalo que nos hizo el maestro Pedro Pérez, el que tenía la confitería a la orilla de Palaz del Rey. Y la verdad es que es un regalo que nunca se lo agradeceremos lo suficiente. Oye, en cuentas de las orejas que viene ahora el carnaval, háblanos un poco de las orejas, la tradición y un poquito cómo tenemos que comer este producto. Bueno, la oreja, para que una oreja se precie de llamarse oreja de carnaval y esté buena, por supuesto estamos hablando de una masa frita. Las masas fritas hay que tener mucho cuidado de que estén muy bien estiradas, muy finas, donde no haya lugar para que se aloje el aceite. Porque luego los fritos, si están cargados de aceite, son muy pesados. Entonces nosotros lo conseguimos porque las estiramos, aparte de mucho con el rodillo, luego una a una se estiran a mano. Y con lo cual quedan sabrosas, crujientes, nada aceitosas, en fin, para que se le pueda llamar de verdad oreja de carnaval. Aquí ahora estamos viendo la bandeja que está completamente seca. Si fuera de la aceitosa, como tú dices, pues ella... Sí, se verían restos de aceite, efectivamente. Estas son orejas que, vamos, si la dejo caer se rompe. Claro, vemos cómo la de abajo mantiene el azúcar sin absorber por culpa del aceite, está perfectamente... Así es, así es lo que intentamos conseguir. Bueno, aquí en Confitería Alonso vemos todo lo que tenemos. Las fechas señaladas siempre hay un producto especial. Día a día tenemos los pasteles. Hoy todavía nos faltan unos cuantos días para llegar a carnaval, para llegar primeramente a lo que es San Valentín. Y tenemos pues pasteles, las yemas, todo... Pasteles de almendra, las glorias, los tocenillos, las milhojas, en fin, un poco de todo. Y luego siempre hay empanadas y tartas, unas veces por encargo, otras veces... Si yo pidiera una tarta, ¿cuál es la que la gente llama más la atención aquí? Hombre, nosotros vendemos muy bien, muy bien la tarta de San Marcos. Es una base de bizcocho, trufa, nata, bizcocho y yema tostada. La tarta de milhojas de crema está... es que se rompe de buena. Yo, yo... si tengo que elegir yo para mí hoy un postre, una tarta de milhojas de crema. Pero a ver, lo que se quiera, una tarta de charlota, una de frutas, en fin, lo que se quiera. Chocolate, lo que... a ver, según el gusto del consumidor. Pues ya sabemos dónde tenemos una muy buena referencia para disfrutar de un buen dulce, de un buen postre, una merienda, un desayuno, cualquier cosa. Aquí venimos ya a degustar. Sí, efectivamente así es. Estamos en el número 20 de... Rora de la Vega. De Rora de la Vega, aquí al lado de Gran Vía de San Marcos. Justo al lado también de lo que es el Mercado de Colón. Sí, 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 ya lo comentábamos antes. Es un mercado que da vida al barrio. Hoy nos hemos venido hasta el Colegio Discípulas de Jesús en el centro de León. Y es que en tan solo unos días van a abrir sus puertas a padres y familias que quieran conocer este centro por dentro. Y nosotros, como siempre, hemos querido ser los primeros. Pues hemos venido hasta el Colegio Discípulas de Jesús porque dentro de nada, Natalia, tenéis lo que son las jornadas abiertas para que los padres, sobre todo, puedan venir a visitaros. Háblanos un poquito de eso. Eso es. El próximo 15 de febrero abrimos las puertas a todas las familias que quieran visitar las instalaciones, conocer un poco el proyecto educativo y ver de cerca cómo trabajamos. También tenemos los días 17, 18 y 21. Damos la oportunidad a las familias de venir en el día a día de la clase y ver un poco cómo funcionan, cómo están los niños, el ambiente familiar que tenemos y ver de cerca cómo trabajamos. Algo parecido a lo que estoy haciendo yo hoy, que me he colado aquí en la clase directamente contigo. Y, bueno, estamos aquí detrás, tenemos a los niños dando clase, en lo que vamos a molestarles mucho. Pero quiero preguntar también por la filosofía del centro. ¿Qué tiene vuestro colegio? Pues mira, nosotros resaltamos sobre todo el trabajo de los valores con los niños, el trabajo de que somos un centro muy familiar, muy cercano, donde lo que pretendemos es conseguir que nuestros alumnos sean felices, pero no simplemente por el hecho de ser feliz, sino porque creemos que la felicidad se consigue cuando todos alcanzamos las metas que nos proponemos. Entonces queremos trabajar con ellos, ayudarles a construir un futuro y que realmente sean felices porque han conseguido lo que quieren para ellos. Quería preguntarte también porque al entrar al centro me ha llamado la atención que he visto un cartel de UNICEF y quería comentarte y preguntarte en qué consiste ese premio que os han dado hace poco. Pues mira, hace nada. Estamos además súper ilusionados y orgullosos de que nos hayan entregado ese reconocimiento que consiste en ser centro reconocido en la protección de la infancia por UNICEF. Al final lo que hemos entregado es un proyecto donde hemos dado a conocer todas las actividades que hacemos y nos han reconocido como centro que trabaja día a día para que sus alumnos sean conocedores de valores, de cómo mantener el planeta, la sostenibilidad que está tan de moda ahora y a la hora de acompañarles y que ellos sean autónomos en su propio trabajo, porque muchas veces nos suena solamente a la protección de lo que es la infancia, al niño como sí, al ser protegido contra ciertos acosos, pero no es solamente eso. Es también a enseñarles a desarrollar su autonomía y ser capaces por ellos mismos de luchar por un mundo mejor. Y no hay muchos coles con este reconocimiento tampoco. No, ahora mismo yo creo que en León solamente dos centros hemos sido reconocidos este año y por eso que nos sentamos tan orgullosos. Pues tenéis que estarlo, la verdad es que sí. Y esta clase que tenemos aquí detrás, que me llama la atención porque tenemos aquí unos mecanismos muy chulos, ¿en qué consiste esta clase? Me llama mucho la atención. Pues mira, este es un taller, es un extraescolar que tenemos en el colegio de Lego Robotics, se llama. En este taller lo que se intenta desarrollar es la creatividad, ya que trabajan con las piezas de Lego, pero también en que los niños se vayan iniciando en el lenguaje de la computación, porque lo que hacen es programar lo que han construido para generar movimiento en ello, o a lo mejor trabajando con las máquinas simples, de manera que a través del juego vayan desarrollando lo que es el pensamiento lógico y aparte trabajan muchísimo en lenguaje, porque como veis trabajan en equipo y se tienen que poner de acuerdo y todo esto ayuda a mejorar la comunicación también entre ellos. Me han comentado también que sois un centro muy familiar, muy cercano entre vosotros y que prácticamente sois una gran familia, ¿verdad? Pues sí, nos conocemos todos, pero nos conocemos porque nos tratamos mucho. Es un centro chiquitito, es de una línea, pero luego dentro de ser pequeño cuidamos mucho esas relaciones, tanto con las familias, tanto con los alumnos, tanto entre los profesores. La verdad que muchas veces nos damos cuenta de la suerte que tenemos de estar aquí. Pues muchísimas gracias Natalia por abrirnos las puertas en este caso de esta clase de robótica, pero quiero hablar también con algunos alumnos del centro, así que si no te importa te voy a dejar por aquí y voy a ir a hablar con algunos alumnos que me cuenten ellos de primera mano, que es lo que les parece el Colegio Discípulas de Jesús. Bueno, después de hablar con la directora yo creo que también lo importante sobre todo es hablar con los alumnos y tengo aquí a cuatro de ellos y no sé, ¿me contáis en qué curso estáis ahora mismo? Nosotros dos en tercero. ¿Y vosotras? En segundo de la ESO. Bueno, ya hemos hablado con vuestra directora que nos ha contado un poquito cómo es vuestro centro, pero yo creo que me lo contáis también vosotros, ¿qué es lo que más os gusta del centro, por ejemplo? A mí el nivel de inglés, hay muy buen nivel de inglés y se enseña muy bien. A mí me gusta mucho que es un colegio muy pequeñito, entonces somos todos como una gran familia y además del colegio nos enseñan mucho valores entre nosotros. Ahora nos hemos colado en una clase de los peques, seguro que a algunos le conocéis. Sí, sí, sí. Y por aquí, ¿qué es lo que más os gusta del cole? Pues que hay mucha creatividad para hacer algunos proyectos y trabajos y que hay muchas actividades deportivas extraescolares para estar más tiempo juntos en el colegio. Muchas gracias chicos, os dejamos que volváis a vuestras respectivas clases y nada, nos vemos por el centro, ¿vale? Pues estamos en la zona de gimnasio de León Fight Club. León Fight Club es una escuela de formación y perfeccionamiento del deporte. Nosotros tenemos varias actividades dirigidas, clases colectivas y privadas, para algunos grupos también para mujeres, defensa personal para mujeres. Hay boxeo, hay capoeira, hay brasileño jiu-jitsu, grappling, MMA, muay thai, el kickboxing, ¿no? Muy enfocado a las artes marciales, ¿no? Y muy profesional, tenemos también nutricionista, psicólogo, que puede aportar a los clientes esa facilidad, ¿no? De la performance y de un rendimiento más rápido, digamos, ¿no? Y eficiente. Pues mira, ya tenemos un lugar más de referencia, además aquí en León, de artes marciales para todos los que, oye, de cara al nuevo año estas cosas se ponen muy de moda, la gente quiere deportes nuevos, quiere nuevo aprendizaje y además lo que dice el que no es solo aprendizaje de un deporte, es muchos más valores que vienen como elementarios. Muchas gracias, Marcelo, por hablaros un poquito de este nuevo mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!